El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala confirmó más de 99 muertos, de los cuales apenas 28 están identificados, mientras que el número de desaparecidos se estima que superen las 200 personas. Ante las dificultades de acceso, el mal tiempo, las altas temperaturas, los gases tóxicos y la solidificación del material piroclástico que cayó y soterró a aldeas completas, se estima que las autoridades con la suspensión de las operaciones de búsqueda evalúen declarar la Zona Cero como Campo Santo, a pesar que muchos familiares se han atrevido a llegar a algunos puntos a buscar por ellos mismos a sus seres queridos. A seguir buscando, ahora que Dios quiera que los encontremos, aunque sea muertos, pero los encontremos. Ok. Vamos a seguir. Muy bien.